Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Amigos, bueno, es algo que me han preguntado en muchas ocasiones. ¿Cómo veían los precios en Chile? Sé que para muchos chilenos escuchar que otro día que barato es un poco chocante, ¿no? Porque para la vida común de un chileno es media cara. Es como que cuando llegan a Uruguay dicen, uy, esto está barato, que eso es imposible. Porque Uruguay es doblemente más caro que Chile. Entonces, escuchar que un extranjero diga que Uruguay es barato es rarísimo. Pero debo decirle que Chile a mí me pareció súper, súper, súper barato. Igualmente, no es mi novedad porque Uruguay es caro y todos sabemos que es caro. Un claro ejemplo que se los comenté el otro día en un video es la computadora esta que estoy utilizando. Esta. Esta computadora lo pueden ver ahí atrás, acá. Está en chiquitito ahí, a ver si me puedo arrimar más para no hacer cagada. Más ahí. Bueno, no sé si lograron ver, pero esta computadora dice que costó 239.800 pesos chilenos, obviamente. Era algo así como 240 dólares, algo así fue que me salió. Que acá en Uruguay esta computadora está casi 800 dólares. Ojo, esta computadora la consiguieron un descuento porque la compraron y la volvieron a entregar. Eso es un tip. Cada vez que van a comprar algo, pregunten si no devolvieron algo. Porque si la devolvieron, te tienen que cobrar mucho más barato. Fue el caso. Habían comprado esta computadora, no la utilizaron y la devolvieron. Entonces ya valía mucho menos. Si no, el precio real era algo de 400 dólares. Igualmente era mucho más barato que en Uruguay. Bueno, con respecto a lo otro, las otras cosas que vi súper barato, por ejemplo, los refrescos. O sea, la gaseosa, la etiqueta roja, que refresco que todos conocen que tiene etiqueta roja. En Chile lo vi. Y ojo, no estuve en lugares que, por ejemplo, en lugares de chino. O sea, que venden las cosas mucho más baratos. Estuve en un supermercado común y corriente donde ofrecían esos refrescos 3x3.500. Que yo cuando lo vi dije, ¿qué? O sea, a ese precio te venden una sola gaseosa. Y encima quedas debiendo acá en Uruguay. Esto, mira, lo tengo acá. Lo pasé más o menos para guiarme. Porque más o menos me acuerdo de los precios que había en Chile. Bueno, 3 refrescos de la marca Coca-Cola. Bueno, lo voy a decir, no importa. La marca ya todos lo conocen. Estaban a 3.500. Eran, bueno, 3 refrescos. Ahí es una promo que había, 3.500. Y en pesos uruguayos serían 156. Miren, para que no vean que le estoy mintiendo. Esto sale en Uruguay. 188 pesos. Una Coca-Cola. Y es de dos litros y medio. Vean la diferencia que hay. Es abismal. Y en Chile te ofrecían tres. En pesos chilenos serían 188. Serían 4.213. Una sola. Una. Y en Chile te estaban ofreciendo tres. O sea, los precios son sumamente abismales. Bueno, los micrófonos. Estos que me compré en Chile. Bueno, compré dos. O sea, que es lo que vale uno acá. Pero me compré dos. Porque uno lo perdí. Y este otro es el sobreviviente. Pero algo así me salió de... Este fue el más caro. Este me salió aproximadamente unos 45.000. Creo que fue de 45.000. Sería unos 2.000 pesos uruguayos más o menos. Pero, o sea, no está mal el precio. Porque acá seguramente hablaría... No me fijé eso. Sí, no me fijé cuánto saldría acá en Uruguay. Pero el primero que compré salía algo de 5.000 pesos chilenos. O sea, el primer micrófono que compré que no andaba porque no tenía conocimiento de que no andaba. Porque el celular no leía el micrófono. Porque había que hacerle una tramoya ahí para que ande. Lo descubrimos después cuando hicimos la instalación de este. Bueno, el primer micrófono que compré en Chile me costó 223 pesos uruguayos. Que son 5.000 pesos chilenos. Eduardo, si estás por ahí, corregime. Porque fue él el que me hizo la compra. Después yo le pagué. Bueno, otro tema que era un... Como saben, soy uruguayo y el uruguayo consumía mucho mate. Un tema complicado. Los primeros días porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de yerba. O sea, a la yerba que tiene polvo. O sea, a la yerba mate, tengo que aclararlo. A la yerba mate que es más como un polvo. Y por lo general en Argentina cuando estuve te vendían con parito. Conseguí una que era con polvo pero se lavaba muy rápido. O sea, tomabas 3 o 4 mate y ya se le iba el sabor al mate. Y en Chile conseguí una yerba que me costaba... Esa sería la media cara. Pero obviamente si estás necesitado la vas a pagar igual. Me costaba 2.500. Que eran 111 pesos el medio kilo. 111 de nosotros. Que acá el kilo de esta yerba que yo compro me sale 195. 195 serían 4.370 y es un kilo. Bueno, no hay mucha la diferencia pero... Claro, yo lo veía en medio kilo y decía ultra cara. Pero igual la pagaba. O sea, no había problema por eso. Así que si sos uruguayo y andas viendo este video. O argentino y sos de tomar el mate con la yerba más molida. Te recomiendo que compres la yerba San Javiera o algo así se llama. Es un paquete verde. Es la mejorcita que he probado. Igual no probé mucha. Probé... No voy a nombrar las otras pero... Fue la mejorcita que probé porque le duraba mucho más el sabor. Entonces no era tan fuerte. No era mala. No era mala la yerba así que si les tengo que recomendar una yerba es esa. Después, bueno, compré muchos juguetes para mi sobrino. Un lujazo. O sea, compré unas lamparitas que acá las lamparitas te valían 1.900 o 1.000 pesos. Allá las pagué 300 pesos, menos de 300 pesos. Eso sí lo saqué a dar cuenta en el momento porque sabía los precios que estaban acá. Y bueno, dije, las llevo porque estaba re barato. Después lo otro, ¿qué fue? Ah, compré unas tablets. No tengo nada porque ya las entregué a todos. Pero era una tablet. Una tablet pero con calculadora como para niños. O sea, tenía una calculadora acá y una tablet chiquitita que básicamente la tablet, la parte cuadradita, era para escribir. O sea, era para un notero. Esa era una novedad porque nunca la había visto. Y esa me costó algo así de unos 560 pesos, más o menos, uruguayo. Que no era nada caro porque, o sea, era una novedad que yo nunca la había visto acá. Me traje dos de esas. Un color rosado y otro en color celeste. ¿Qué más me traje? Bueno, después ropa. La ropa, alguna ropa la vi cara. Eso sí, algunas la vi cara. Pero otras estaban súper regaladas. Yo no me traje mucha ropa. Me traje solo una camisa, o sea, porque andaba recorto de plata y dije, bueno, me llevo una camisa con un recuerdito nomás. ¿Qué más? Bueno, y después obviamente me traje un par de bits, sí. Me traje, bueno, compré uno, el 120, la edición especial. Y el condorito, en realidad no quise traer más porque me iba a traer un pisco porque Eduardo me dijo que me trajera un pisco y yo dije no. O sea, porque en la parte de la aerolínea que yo viajé decía que se podía hasta 5 litros. O sea, yo ya tenía como 3 litros y medio. Si digo, le encajo otra más, no. De hecho, dicen, le paso un tip ahí si van a viajar. Dicen que le ponen límite a la cantidad de litros que puede llevar. No por el hecho de que no pueda llevar más de eso, sino que es por precaución. Bueno, así que podés llevar 20 botellas de vino, que no va a pasar nada. Porque lo hacen por precaución, para que no armes un despelote en la bodega. Simplemente por eso. Eso es lo que me dijeron en la aerolínea Jetmart. Así que si alguien viaja por ahí, saben que pueden llevar más de 5 litros. Yo ahora para el próximo viaje ya sé. Bueno, estoy hablando tanto porque obviamente vamos a reaccionar a un video que le pusieron Miami. Miami. Miami me lo confirmó. Ahí lo están viendo. Miami de Latinoamérica. Extranjeros vienen a Chile a comprar mucho más barato. De hecho, sí. O sea, el día que yo me venía estaba lleno de brasileros. Vi muchos brasileros. Bueno, era por el horario. Porque el avión que yo me venía hacía escala en Uruguay. Entonces venían muchos brasileros y uruguayos. Pero el avión venía lleno de lleno. O sea, Jetmart no va a dar quiebra porque lo que te cobran por viajar en esa aerolínea. Y mueve muchísima gente. Iban muchos brasileros. Y sí, concuerdo totalmente. El día que me venía, que iba para Chile en bus. En el bus iban muchos argentinos. Y habían argentinos esperando del otro lado de Chile para pasar. Pero, o sea, que pasaban de Chile para Argentina súper, súper cargado. Porque estuve ahí, un poco, fumeando. O sea, básicamente escuché lo que estaban diciendo los de aduana. Oh, y eso también. Eso es otra cosa que tengo para destacar. O sea, cuando llegué, cuando iba para Chile. Que llegamos a migración por tierra. Me sorprendió muchísimo. Porque cuando llegué a migración para hacer los trámites. ¡Pum! Llegó un aduanero y me preguntó todos los datos. O sea, el tipo lo vi, pero yo lo estaba controlando. O sea, el tipo venía de la otra punta. Y caminó, caminó, caminó. Venía mirando, mirando, mirando. Me vio, ¡pum! Me dice, uruguayo, sí. Me preguntaron todos los datos. O sea, ¿cómo carajo sabía que yo era el único que venía de Uruguay? O sea, no era el único porque venían dos o tres más. Pero el tipo, sí, derechito a mí. O sea, en Chile te tienen sumamente vigilados cuando vas a entrar al país. Datazo, amigo, datazo. Igual el nivel que tienen de migración es impresionante. Vamos a ver este videito. Un poco de ropa. Y unos vinos. Y comprando algunas cosas que a nuestro país nos llegan. por casas que se han retirado, como Polo, como Dolce & Gabbana. Además, nosotros porque... En fin, la señora Polo es el perfume, ¿no? Venimos prudentes, despacito. Era más aniversario romántico, pero terminamos comprando mucho más de lo que pensábamos que íbamos a comprar. Hace un año eran los chilenos y chilenas quienes cruzaban al otro lado de la cordillera para comprar más barato en Argentina. Hoy el panorama es al revés. Son los argentinos quienes llegan a nuestro país para aprovechar el tipo de cambio y comprar. Bueno, acá al uruguayo le conviene todavía seguir comprando en Argentina. Tenemos una diferencia cambiaria del... O sea, estábamos como en el 120. O sea, había un 120% más caro, más barato de comprar en Argentina que comprar acá. Ahora se achicó. Es un 40%. O sea, que relativamente está barato para nosotros ir a comprar a Argentina, pero no tanto como lo delante. ...en mano recorren los multi-outlets, buscando los mejores precios, los que, en algunos casos, llegan a costar casi la mitad que en sus países. Acá sí vimos que, por ejemplo, lo que es electrónica, bueno, es increíble la diferencia de precios. Por ejemplo, la PlayStation. La PlayStation 5 para nuestro hijo cuesta una... casi una tercera parte de lo que cuesta en Argentina. No miré cuánto salieron a PlayStation ahí en Chile. No la miré, realmente. No he visto un local donde vendieron a Play, pero deduzco que estará a unos 500 dólares, más o menos. La ropa tenemos más de un 50%, diferencia en ropa de marca. Puma, todas esas marcas, está en una diferencia abismal. Pero no serían solo nuestros vecinos trasandinos los que visitan Chile por sus precios. Desde Brasil llegan para comprar a un valor más conveniente. Es vino, vino. Vino. ¿Y qué más? Electrónicos. Por ejemplo, iPhone, Apple Watch, esas cosas que son más baratas que en Brasil. Confirmo esto del iPhone, porque ahí en el aeropuerto no estamos haciendo la parte de migración. O sea, no el check ni el otro que se hace, que pasa por la PDI. O sea, los brasileños todos tenían iPhone. Todos. Yo sacando mi Motorola ahí. Tipo, lo mejor no lo guardo, amigo. O sea, todos los brasileños tenían un iPhone. Literalmente. Y se llevaban buenas cosas. Literalmente. Te das cuenta cuando van a otro lugar, uno que pasa a comprar a otro país para abaratar cosas, te das cuenta que llevaban cantidad de cosas nuevas. Había uno que se llevaba una caja de vino del Concha Toro, pero se ve que era una edición ilimitada, no sé qué, pero estaba en una caja, pero bien bonita la caja ahí. Se notaba que no era un vino de esos que vas a un supermercado y lo compras. No, no, era una edición buena. Estaba en una caja, color caja nomás, o sea, era una caja de este color así, pero decía Concha y Toro. Y no, se ve que era una edición buena. Compramos ropas y maquillaje y iPhone. Hemos notado un aumento fácilmente del 30% de flujo extranjero e inclusive los fines de semana este indicador aumenta considerablemente. El día de hoy en las noticias se habla mucho del Miami de Latinoamérica. El nuevo Miami de Latinoamérica, un fenómeno que al parecer se quedará un buen tiempo en nuestro país. A ver, yo tengo entendido que Miami de Estados Unidos no es barato, o sea, entonces no sería Miami de Latinoamérica, porque supuestamente Miami se destaca por las playas, porque el resto supuestamente es caro. Yo no conozco, pero por comentario que he escuchado te dicen que Miami es carísimo. Se espera un nuevo boom de turistas para el fin de semana largo de Halloween. Luego en Navidad sería el pic. No sé, ¿ustedes qué opinan? Si ponerle Miami o no Miami. Yo tenía entendido que Miami era caro, o sea, eso es lo que yo tenía entendido, de que era carísimo. Bueno, Miami en sí destaca más por la belleza de las playas y de la ciudad, o sea, no quiere decir que Santiago no lo tenga, pero si acá estamos hablando de precios, y supuestamente Miami es caro, ¿qué pedo? No conozco otro país que voy a ir y o sea, que destaque por su belleza en la ciudad y que sea barato. Déjenme acá en los comentarios, no conozco, no conozco, de ahí con que Miami de Latinoamérica es más para Valparaíso o un lugar así, tipo, que tenga playas. Pero Miami por tener los precios baratos, ahí no concuerdo mucho, pero bueno, simplemente quería contarle las cosas que ahora tengo muchas más cosas para comentarle mientras reacciono porque lo que fui viste que vas ganando un poco más de experiencia y podés decir algo con coherencia. Y sí, la verdad que sí, que para el extranjero Chile es sumamente barato. Sé que para el chileno no es tan barato porque lo he visto con Eduardo, que Eduardo a veces decía uy, está barato la leche que salía a mil pesos. Bueno, y cosas así. Entonces, uno va entendiendo cómo es la vida cotidiana de un chileno que siempre están diciendo que no le da la plata y los entiendo literalmente. Lo que pasa es que cuando un extranjero llega, llega ya con un ahorro y todo, entonces, igual al chileno le sirve que lleguen a comprar y que se vayan. Entonces, está generando más puestos de trabajo y está generando mayor ingreso al país, que bueno, eso es otro tema más. Pero bueno, ustedes me entendieron, no sé si me entendieron, pero bueno, gracias gente por ver este video. Lo maldito que pasan los años y sigo sin poder explicar algo. ¿Qué tal hago que soy? Soy, soy un anormal. Bueno, mientras tengo el pelo duro, no sé por qué me queda tan duro el pelo, amigo, tengo que cortar de vuelta. Sí, está, parezco Goku. Bueno, me voy. Que pasen muy bien, gente. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.